¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión, como lo habéis visto en el título, se viene un nuevo agente a Rainbow Six Siege y es que es, ni más ni menos, que Sean Fisher, el protagonista de Splinter Cell. Chavales, vamos a ver el vídeo y vamos a comentarlo un poquito, a ver qué nos dicen por allí. Ahí vemos su gafa, chavales. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios, chavales! Presentación completa el domingo 16 de agosto. Ya hemos visto a nuestro Sam Fisher un poquito más viejo, ¿vale? Y eso es, supuestamente eran los tres focos, por así decirlo, que llevaba su visor nocturno, ¿vale? En Splinter Cell, pero en realidad es su dispositivo. Fijaros, que todo esto sonará porque se filtró hace ya mucho tiempo, de hecho tenéis vídeo en el canal y todo, de cuando salió todo esto y podíamos ver su habilidad y todo. Así que aquellos que decíais que no sabíais si era Sam Fisher, supuestamente recordar la filtración que decían que era Sam Fisher, podemos confirmar ya que efectivamente es Sam Fisher. Y es un personajazo de la hostia. Tiene una pintaza, ¡Madre de Dios! En nombre de la operación, para la nueva temporada, ¿no? Sam Fisher se une al equipo Rainbow, lo llamarán Zero, ¿vale? Zero. Y supuestamente la operación se llamará Operation Shadow Legacy. Como siempre, chavales, dejadme abajo en la caja de comentarios, ¿qué os parece que se una Sam Fisher a Rainbow? O sea, es que estoy flipando, tío. O sea, es la hostia. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Ponedme en los comentarios porque yo estoy flipando. O sea, un crossover, como decían, que iba a haber de un juego de Ubisoft, efectivamente, es Sam Fisher. Una Splinter Cell, ¿vale? ¿Os imagináis en un futuro que se unen más personajes? ¿Os imagináis? Es que no tenía que ver con el juego, pero... A Exi Auditor, ¿eh? Es de... ¿Verdad? Es así, sin cría que metíos. Sí, nada, hostia. Chavales, me enrollo. Os dejo por aquí, ¿vale? Como siempre, ya os digo, ponedme abajo en la caja de comentarios, ¿qué os parece? Dejar un buen like para apoyar al canal y nos vemos en los próximos vídeos. A todos, chavales, un saludito. Y hasta otra. A todos, chavales, un saludito.